La Era de la Revolución, 1789 a 1848 por Ebruck Obstbaum p. 61 a 83. La Revolución Francesa. Un inglés que no esté, lleno de estima y admiración por la sublime manera en que una de las más importantes revoluciones que el mundo ha conocido se está ahora efectuando, debe de estar muerto para todo sentimiento de virtud y libertad. Ninguno de mis compatriotas que haya tenido la buena fortuna de presenciar las transacciones de los últimos tres días en esta ciudad, testificará que mi lenguaje es hiperbólico. Del Momming Post, 21 de julio de 1789, sobre la toma de la Bastilla, pronto las Naciones Ilustradas procesarán a quienes las han gobernado hasta ahora. Los reyes serán enviados al desierto a hacer compañía a las bestias feroces a las que se parecen, y la naturaleza recobrará sus derechos. Saint-Just, sur la Constitution de la France, discurso pronunciado en la Convención el 24 de abril de 1793. Y, si la economía del mundo del siglo XIX se formó principalmente bajo la influencia de la Revolución Industrial Inglesa, su política e ideología se formaron principalmente bajo la influencia de la Revolución Francesa. Gran Bretaña proporcionó el modelo para sus ferrocarriles y fábricas y el explosivo económico que hizo estallar las tradicionales estructuras económicas y sociales del mundo no europeo, pero Francia hizo sus revoluciones y les dio sus ideas, hasta el punto de que cualquier cosa tricolor se convirtió en el emblema de todas las nacionalidades nacientes. Entre 1789 y 1917, las políticas a Europa, y las de todo el mundo, lucharon ardorosamente en pro o en contra de los principios de 1789 o los más incendiarios todavía de 1793. 3. Francia proporcionó el vocabulario y los programas de los partidos li.verales, radicales y democráticos de la mayor parte del múrido. Francia ofreció el primer gran ejemplo, el concepto y el vocabulario del nacionalismo. Francia proporcionó los códigos legales, el modelo de organización científica y técnica y el sistema métrico decimal a muchísimos países. La ideología del mundo moderno penetró por primera vez en las antiguas civilizaciones, que, hasta entonces habían resistido a las ideas europeas, a través de la influencia francesa. Esta fue la obra de la Revolución Francesa. Un como hemos visto. El siglo XVIII fue una época de crisis para los viejos regímenes europeos y para sus sistemas económicos, y sus últimas décadas estuvieron llenas de agitaciones políticas que a veces alcanzaron categoría de revueltas, de movimientos, coloniales autonomistas e incluso secesionistas. No sólo en los Estados Unidos, I-776, L-783, sino también en Irlanda, 1782, 1784, en Bélgica y Lideja, 1787, 1790, en Holanda, 1783, 1787, en Ginebra, e incluso, se ha discutido, en Inglaterra, 1779. Tan notable es este conjunto de desasosiego político que algunos historiadores recientes han hablado de una era de revoluciones democráticas de las que la francesa fue solamente una, aunque la más dramática y de mayor alcance dos desde luego, como la crisis del antiguo régimen no fue un fenómeno puramente francés, dichas observaciones no carecen de fundamento. Incluso se puede decir que la revolución rusa de 1-9-1-7, que ocupa una posición de importancia similar en nuestro siglo, fue simplemente el más dramático de toda una serie de movimientos análogos, como los que, algunos años antes, acabaron derribando a los viejos imperios chino y turco. Sin embargo, hay aquí un, equivoco. La revolución francesa puede no haber sido un fenómeno aislado, pero fue mucho más fundamental que cualquiera de sus contemporáneas, y sus consecuencias fueron mucho más profundas. En primer lugar, sucedió en el más poderoso y populoso Estado europeo, excepto Rusia. En 1-789, casi de cada cinco europeos, uno era francés. En segundo lugar, de todas las revoluciones que la precedieron y la siguieron fue la única revolución social de masas, e inconmensurablemente más radical que cualquier otro levantamiento. No es casual que los revolucionarios norteamericanos y los jacobinos británicos que emigraron a Francia por sus simpatías políticas, se consideraran moderados en Francia. Tom Paine, que era un extremista en Inglaterra y Norteamérica, figuró en París entre los más moderados de los girondinos. Los resultados de las revoluciones americanas fueron, hablando en términos generales, que los países quedarán poco más o menos como antes, aunque liberados del dominio político de los ingleses, unos españoles o los portugueses. En cambio, un resultado de la Revolución Francés, y fue que la época de Balzac sustituyera a la de Madame du Barry, en tercer lugar. De todas las revoluciones, contemporáneas. La francesa fue la única ecuménica. Sus ejércitos se pusieron en marcha para revolucionar al mundo, y sus ideas lo lograron. La Revolución Norteamericana sigue siendo un acontecimiento crucial en la historia de los Estados Unidos. Pero, salvo en los países directamente envueltos en ella y por ella, no dejó huellas importantes en ninguna parte. La Revolución Francesa, en Cannes, y vio, es un hito en todas partes. Sus repercusiones, mucho más que las de la Revolución Norteamericana, ocasionaron los levantamientos que llevarían a la liberación, de los países latinoamericanos después de 1-808. Su influencia directa irradió hasta Bengala, en donde Ram Juan Roy se inspiró en ella para fundar el primer movimiento reformista hindú, precursor del, moderno nacionalismo indio. Cuando Ram Juan Roy visitó Inglaterra en 1-830, insistió en viajar en un barco francés para demostrar su entusiasmo por los principios de la Revolución Francesa. Fue, como se ha dicho con razón, el primer gran movimiento de ideas en la cristiandad occidental que produjo algún efecto real sobre el mundo del Islam, 3 y esto casi inmediatamente. A mediados del siglo XIX la palabra turca batán, cu antes significaba sólo el lugar de nacimiento o residencia de un hombre, se había transformado bajo la influencia de la Revolución Francesa en algo así como patria. El vocablo libertad, que antes de 1-800 no era más que un término legal, denotando yo con trefuyo o esclavitud, también había empezado a adquirir un nuevo contenido político. La influencia indirecta de la Revolución Francesa es universal, pues proporcionó el patrón para todos los movimientos revolucionarios subsiguientes, y sus lecciones, interpretadas conforme al gusto de cada país o cada caudillo, fueron incorporadas en el moderno socialismo y comunismo. 4 Así pues, la Revolución Francesa está considerada como la revolución de su época, y no sólo una, aunque la más prominente, de su clase. Y sus orígenes deben buscarse por ello no simplemente en las condiciones generales de Europa, sino en la específica situación de Francia. Su peculiaridad se explica mejor en términos internacionales. Durante el siglo XVIII Francia fue el mayor rival económico internacional de Gran Bretaña. Su comercio exterior, que se cuadruplicó entre 1720 y 1780, causaba preocupación en Gran Bretaña. Su sistema colonial era en ciertas áreas, tales como las Indias Occidentales, más dinámico que el británico. A pesar de lo cual, Francia no era una potencia como Gran Bretaña, cuya política exterior ya, estaba detenida sustancialmente por los intereses de la expansión capitalista. Francia era la más poderosa y en muchos aspectos la más característica de las viejas monarquías absolutas y aristocráticas de Europa. En otros términos, el conflicto entre la armazón oficial y los inconmovibles intereses del antiguo régimen y la ascensión de las nuevas fuerzas sociales era más agudo en Francia que en cualquier otro sitio. Las nuevas fuerzas sabían con exactitud lo que querían. Turgot, el economista fisiócrata, preconizaba una eficaz explotación de la tierra. La libertad de empresa y de comercio, una normal y eficiente administración de un territorio nacignal único y homogéneo, la abolición de todas las restricciones y desigualdades sociales que entorpecían el desenvolvimiento de los recursos nacionales y una equitativa y racional administración y tributación. Sin embargo, su intento de aplicar tal programa como primer ministro de Lilis XVI en 1774-1776 fracasó lamentablemente, y ese fracaso es característico. Reformas de este género, en pequeñas dosis, no eran incompatibles con las monarquías absolutas ni mal recibidas por ellas. Antes al contrario. Puesto que fortalecían su poder, estaban, como hemos visto, muy difundidas en aquella época entre los llamados déspotas ilustrados. Pero en la mayor parte de los países en que imperaba el despotismo ilustrado, tales reformas eran inaplicables, y por eso resultaban meros escarceos teóricos, o incapaces de cambiar el carácter general de su estructura política y social, o fracasaban frente a la resistencia de las aristocracias locales y otros intereses intocables, dejando al país recaer en una nueva versión de su primitivo estado. En Francia fracasaban más rápidamente que en otros países, porque la resistencia de los intereses tradicionales era más efectiva. Pero los resultados de ese fracaso fueron más catastróficos para la monarquía, y las fuerzas de cambio burguesas eran demasiado fuertes para caer en la inapuntactividad, por lo que, se limitaron a transferir sus esperanzas de una monarquía ilustrada al pueblo o a la nación. Sin embargo, semejante generalización no debe alejarnos del entendimiento de por qué la revolución estalló cuando lo hizo y por qué tomó el rumbo que tomó. Pear esto es más conveniente considerar la llamada reacción feudal, que realmente proporcionó la mecha que inflamaría el barril de pólvora de Francia. Las cuatrocientas mil personas que, sobre poco más o menos, formaban entre los veintitrés millones de franceses la nobleza, el indiscutible primer, orden de la nación, aunque no tan absolutamente salvaguardado contra la intrusión de los órdenes inferiores como en Prusia y otros países, estaban bastante seguras. Gozaban de considerables privilegios, incluida la exención de varios impuestos, aunque no de tantos como estaba exento el bien organizado clero, y el derecho a cobrar tributos fetidales. Políticamente, su situación era menos brillante. La monarquía absoluta, aunque completamente aristocrática e incluso feudal en sus actos, había privado a los nobles de toda independencia y responsabilidad política, cercenando todo lo posible sus viejas instituciones representativas, estados y parlements. El hecho continuó al situar entre la alta aristocracia y entre la más reciente noblece de Robe creada Poe y los Reyes C9 en distintos designios, generalmente financieros y administrativos, a una enoblecida clase media gubernamental que manifestaba en lo posible el doble descontento que aristócratas y burgueses a través de los tribunales y estados que aún subsistían. Económicamente, las inquietudes de los nobles no eran injustificadas. Guerreros más que trabajadores por nacimiento y tradición, los nobles estaban excluidos o oficialmente del ejercicio del comercio o cualquier profesión, dependían de las rentas de sus propiedades o, si pertenecían a la minoría cortesana, de matrimonios de coi. Y veniencia, pensiones regias, donaciones y sinecuras. Pero como los gastos inherentes a la condición nobiliaria, siempre cuantiosos iban en aumento, los ingresos, mal administrados, por lo general, resultaban insuficientes. La inflación tendía a reducir el valor de los ingresos fijos, tales como las rentas. Por todo ello era natural que los nobles utilizaran su caudal principal, los reconocidos privilegios de clase. Durante el siglo XVIII, tanto en Francia como en otros muchos países, se aferraban tenazmente a los cargos oficiales que la monarquía absoluta hubiera preferido encomendar a los hombres de la clase media, competentes técnicamente y políticamente inocuos. Hacia 1780, se requerían cuatro cuarteles de nobleza para conseguir un puesto en el ejército. Todos los obispos eran nobles e incluso la clave de la administración real, las intendencias, estaban acaparadas por la nobleza. Como consecuencia, la nobleza no sólo irritaba los sentimientos de la clase media al competir con éxito en la provisión de cargos oficiales, sino que socavaba los cimientos del Estado con su creciente inclinación a apoderarse de la administración central y provincial. Asimismo, sobre todo los señores más pobres de provincias con pocos recursos, intentaban contrarrestar la roer de sus rentas exprimiendo hasta el límite ss considerables derechos feudales para obtener dinero, o, con menos frecuencia, servicios de los campesinos. Una nuba profesión, la de feudista, surgió para hacer revivir anticuados derechos de esta clase o para aumentar hasta el máximo los productos de los existentes. Su más famoso miembro, Gracchus Vaveus, se convertirla en el líder de la primera revuelta comunista de la historia moderna en 1796. Con esta actitud, la nobleza no sólo irritaba a la clase media, sino también al campesinado. La posición de esta vasta clase, que comprendía aproximadamente el 80x100 de los franceses, distaba mucho de ser brillante, aunque sus componentes eran libres en general y a menudo terratenientes. En realidad, las propiedades de la nobleza ocupaban sólo una quinta parte de la tierra, y las del clero quizá otro 6%, con variaciones en las diferentes regiones. 5. Así, en la diócesis de Montpellier, los campesinos poseían del 38 al 40% de la tierra, la burguesía del 1-8 al 19, los nobles del 15 al 16, el clero del 3 al 4, mientras una quinta parte era de propiedad comunal 6. Y sin embargo, de hecho, la mayor parte eran gentes pobres o con recursos insuficientes, deficiencia está aumentada por el atraso técnico reinante. La miseria general se intensificaba por el aumento de la población. Los tributos feudales, los diezmos y gabelas suponían unas cargas pesadas y crecientes para los ingresos de los campesinos. La inflación reducía el valor del remanente. Sólo una minoría de campesinos que disponía le un excedente constante para vender se beneficiaba de los precios cada vez más elevados. Los demás, de una manera u otra, lo sufrían, de manera especial en las épocas de malas cosechas, en las que el hambre fijaba los precios. No hay duda de que en los veinte años anteriores a la Revolución la situación de los campesinos empeoró por estas razones. Los problemas financieros. Le la monarquía iban en aumento. La estructura administrativa y fiscal de Irreino estaba muy anticuada y, como hemos visto, el intento de remediarlo mediante las reformas de 1774-1776 fracasó, derroado, por la resistencia de los intereses tradicionales encabezados por los parlements. Entonces. Francia se vio envuelta en la guerra de la independencia americana. La victoria sobre Inglaterra se obtuvo a costa de una bancarrota final. Por lo que la Revolución Norteamericana puede considerarse la causa directa de la francesa. Varios procedimientos se ensayaron sin éxito, pero sin intentar una reforma fundamental que, movilizando la verdadera y considerable capacidad tributaria del país, contuviera una situación en la que los gastos superaban a los ingresos al menos en un 20%, haciendo imposible cualquier economía efectiva. Aunque muchas veces se ha echado la culpa de la crisis a las extravagancias de Versalles, hay que decir que los gastos de la Corte sólo suponían el 6% del presupuesto total en 1788. La guerra, la escuadra y la diplomacia consumían un 25%, y la deuda existente un 50%. Guerra y deuda, la guerra norteamericana y su deuda rompieron el espinazo de la monarquía. La crisis gubernamental brindó una oportunidad a la aristocracia y a los parlements. Pero una y otros se negaron a pagar sin la contrapartida de un aumento de sus privilegios. La primera brecha en el frente del absolutismo fue abierta por una selecta pero rebelde asamblea de notables, convocada en 1787 para asentir a las peticiones del gobierno. La segunda y decisiva, fue la desesperada decisión de convocar los Estados Generales, la vieja Asamblea Feudal del Reino, enterrada desde 1614. Así pues, la revolución empezó como un intento aristocrático de recuperar los mandos del Estado. Este intento fracasó por dos razones. Por subestimar las intenciones independientes del Tercer Estado, la ficticia entidad concebida para representar a todos los que no eran ni nobles ni clérigos, pero dominada de hecho por la clase media, y por desconocer la profunda crisis ecoilómica y social que impelía sus peticiones políticas. La revolución francesa no fue hecha o dirigida por un partido o movimiento en el sentido moderno, ni por unos hombres que trataran de llevar a la práctica un programa sistemático. Incluso sería difícil encontrar en ella líderes de la clase a que nos han acostumbrado las revoluciones del siglo XX, hasta la figura posrevolucionaria, de Napoleón. No obstante, un sorprendente consenso de ideas entre un grupo social coherente dio unidad efectiva al movimiento revolucionario. Este grupo la burguesía. Sus ideas eran las del liberalismo clásico formulado por los filósofos y los economistas y propagado por la franmasonería y otras asociaciones. En este sentido, los filósofos pueden ser considerados en justicia los responsables, de la revolución. Esta también hubiera estallado sin ellos. Pero probablemente fueron ellos los que establecieron la diferencia entre una simple quiebra, de un viejo régimen y la efectiva y rápida sustitución por otro nuevo, en su forma más general. La ideología de 1789 era la mazónica, expresada, con tan inocente sublimidad en la flauta, mágica, de Mozart, 1791, una de las primeras entre las grandes obras de arte propagandísticas de una época cuyas más altas realizaciones artísticas pertenecen a menudo a la propaganda. De modo más específico, las peticiones del burgués de 1789 están obtenidas en la famosa declaración, y, onde los derechos del hombre y del ciudadano de aquel año. Este documento es un manifiesto, contra la sociedad jerárquica y los privilegios de los nobles, pero no en favor de una sociedad democrática o igualitaria. Los hombres nacen y viven libres e iguales bajo tas leyes, dice su artículo primero. Pero luego se acepta la existencia de distinciones sociales, aunque sólo por razón de la utilidad común. La propiedad privada era un derecho natural sagrado, inalienable e inviolable. Los hombres eran iguales ante la ley y todas las carreras estaban abiertas por igual al talento, pero si la salida empezaba para todos sin handicap, se daba por supuesto que los corredores no terminarían juntos. La declaración establecía, frente a la jerarquía nobiliaria y el absolutismo, que todos los ciudadanos tienen derecho a cooperar en la formación de la ley, pero personalmente o a través de sus representantes. Ni la asamblea representativa, que se preconiza como órgano fundamental de gobierno, tenía que ser necesariamente una asamblea elegida en forma democrática, ni el régimen que implica había de eliminar por fuerza a los reyes. Una monarquía constitucional basada en una oligarquía de propietarios que se expresaran a través de una asamblea representativa, era más adetuada para la mayor parte de los burgueses liberales que la República Democrática, que pudiera haber parecido una expresión más lógica de sus aspiraciones teóricas. Aunque hubo algunos que no vacilaron en preconizar esta última. Pero, en conjunto, el clásico liberal Burgues de 1789, y el liberal de 1789, 1-848, no era un demócrata, sino un creyente en el constitucionalismo, en un Estado secular con libertades civiles y garantías para la iniciativa privada, gobernado por contribuyentes y propietarios. Sin embargo, oficialmente, dicho régimen no expresaría sólo sus intereses de clase, sino la voluntad general del pueblo, al que se identificaba de manera significativa con la nación francesa. En adelante, el rey ya no sería Luis, por la gracia de Dios, rey de Francia y de Navarra, sino Luis, por la gracia de Dios y la ley constitucional del Estado, rey de los franceses. La fuente de Tok.a Soberanía, dice la Declaración, reside esencialmente en la nación y la nación, según el abate Siaif. S. No reconoce en la tierra un interés sobre el suyo y no acepta más ley o autoridad que la suya, ni las de la humanidad en general ni las de otras naciones. Sin duda la nación francesa, y sus subsiguientes imitadoras, no concebía en un principio que, sus intereses chocaran con los de los otros pueblos. Sino que, al contrario, se veía como inaugurando, o participando en él, un movimiento de liberación general de los pueblos del poder de las tiranías. Pero, de hecho, la rivalidad nacional, por ejemplo, la de los negociantes franceses con los negociantes ingleses, y la subordinación nacional, por ejemplo, «ja de las naciones conquistadas o liberadas a los intereses de uno a grande nation», se hallaban implícitas en el nacionalismo al que el burgués de 1789 dio su primera expresión oficial. El pueblo, identificado con la nación era un concepto revolucionario, más revolucionario de lo que el programa burgués-liberal se proponía expresar. Por lo cual era un arma de doble filo. Aunque los pobres campesinos y los obreros eran analfabetos, políticamente modestos e inmaduros y el procedimiento de elección indirecto, seis, uno, cero hombres, la mayor parte de ellos de aquella clase, fueron elegidos para representar al tercer estado. Muchos eran abogados que desempeñaban un importante papel económico en la Francia provinciana. Cerca de un centenar eran capitalistas y negociantes. La clase media había aún luchado arduamente y con éxito para conseguir una representación tan amplia como «jas de la nobleza» y el clero juntas, ambición muy moderada para un grupo que representaba oficialmente al 95% de la población. Ahora luchaban con igual energía por el derecho a explotar su mayoría potencial de votos para convertir los estados generales en una asamblea de diputados individuales que votaran como tales, en vez del tradicional cuerpo feudal que deliberaba y votaba por órdenes, SID, acción en la cual la nobleza y el clero siempre podían superar en votos al tercer estado. Con este inotivo se produjo el primer choque directo revolucionario. Unas seis semanas después de la apertura de los estados generales, los comunes, impacientes por adelantarse a cualquier acción del rey, de los nobles y el clero, constituyeron, con todos cuantos quisieron unírseles, una asamblea nacional con derecho a reformar la Constitución. Una maniobra contrarrevolucionaria los llevó a formular sus reivindicaciones en términos de la Cámara de los Comunes Británica. El absolutismo terminó con Domirabeau, brillante y desacreditado ex noble, dijo al rey. Señor, sois un extraño en esta asamblea y no tenéis derecho a hablar en ella. 7. El tercer estado triunfó frente a la resistencia unida del rey y de los órdenes privilegiados, porque representaba no sólo los puntos de vista de una minoría educada y militante, sino los de otras fuerzas mucho ras poderosas. Los trabajadores pobres de las ciudades, especialmente de París, así como el campesinado revolucionario. Pero lo que transformó una limitada agitación reformista en verdadera revolución fue el hecho de que la convocatoria de los estados generales coincidiera con una profunda crisis económica y social. La última década había sido, por una compleja serie de razones, una época de graves dificultades para casi todas las ramas de la economía francesa. Una mala cosecha en 1788, IEC. 1789, y un dificilísimo invierno agudizaron aquella crisis. Las mal cosechas afectan a los campesinos, pues significan que los grandes productores pocran vender el grano a precios de hambre. Royentras la mayor parte de los cultivadores. Sin reservas suficientes. Pueden tener que comerse sus simientes o comprar el alimento a aquellos precios de hambre, sobre todo en los meses inmediatamente precedentes a la nueva cosecha, es decir, de mayo a julio. Como es natural, afectan también a las clases pobres urbanas. Para quienes el coste de la vida, empezando por el pan, se duplica. Y también porque el empobrecimiento del campo reduce el mercado de productos manufacturados y origina una depresión industrial. Los pobres rurales estaban desesperados y desvalidos a causa de los motines y los actos de vandolerismo. Los pobres urbanos lo estaban doblemente por E1 cese del trabajo en el preciso momento en que el coste de la vida se elevaba. En circunstancias normales esta situación no hubiera pasado de provocar algunos tumultos. Pero en 1788 y en 1789, una mayor convulsión en el reino, una campaña de propaganda electoral, daba a la desesperación del pueblo una perspectiva política al introducir en sus mentes la tremenda y trascendental idea de liberarse de la opresión y de la tiranía de los ricos. Un pueblo encrespado respaldaba a los diputados del Tercer Estado. La contrarrevolución convirtió a una masa en potencia en una masa efectiva y actuante. Sin duda era natural que el antiguo régimen luchara con energía, si era menester con la fuerza armada, aunque el ejército ya no era digno de confianza. Sólo algunos soñadores idealistas han podido pensar que Luis XVI pudo haber aceptado la derrota convirtiéndose inmediatamente en un monarca constitucional, aun cuando hubiera sido un hombre menos indolente y necio, casado con una mujer menos frívola e irresponsable, y menos dispuesto siempre a escuchar a los más torpes consejeros. De hecho, la contrarrevolución movilizó a las masas de París, ya hambrientas, recelosas y militantes. El resultado más sensacional de aquella movilización fue la toma de la Bastilla, prisión del Estado que simbolizaba la autoridad real, en donde los revolucionarios esperaban encontrar armas. En época de revolución nada tiene más fuerza que la caída de los símbolos. La toma de la Bastilla, que convirtió la fecha del 14 de julio en la fiesta nacional de Francia, ratificó la caída del despotismo y fue a, clamada en todo el mundo como el comienzo de la liberación. Incluso el austero filósofo Immanuel Kant, de Königsberg, de quien se dice que era tan puntual en todo que los habitantes de la ciudad ponían sus relojes por el suyo, aplazó la hora de su paseo vespertino cuando recibió la noticia, convenciendo así a Königsberg de que había ocurrido un acontecimiento que conmovería al mundo. Y lo que hace más al caso, la caída de la Bastilla extendió la revolución a las ciudades y los campos de Francia. Las revoluciones campesinas son movimientos amplios, informes. Anónimos. Pero irresistibles. Lo que en Francia convirtió una EPITF. Mía de desasosiego campesino en una irreversible convulsión. Fue una combinación de insurrecciones en ciudades provincianas y una oleada de pánico masivo que se extendió oscura, pero rápidamente a través de casi todo el país. La llamada. Grande peor de finales de julio y principios de agosto de 1789. Al cabo de tres semanas desde el 14 de julio, la estructura social del feudalismo rural francés y la máquina estal de la monarquía francesa yacían en pedazos. Todo lo que quedaba de la fuerza del Estado eran unos cuantos regimientos dispersos de utilidad dudosa, una asamblea nacional sin fuerza coercitiva y una infinidad de administraciones municipal. S.O. provinciales de clase media que pronto pondrían en pie a unidades de burgueses armados, guardias nacionales, según el modelo de París. La aristocracia y la clase media aceptaron inmediatamente lo inevitable. T.O. 9 S. Los privilegios feudales se abolieron de manera oficial aunque, una vez estabilizada la situación política, el precio fijado para su redención fue muy alto. El feudalismo no se abolió finalmente hasta 1793. A finales de agosto la revolución obtuvo su manifiesto formal, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Por el contrario, el rey resistía con su habitual insensatez, y algunos sectores de la clase media revolucionaria, asustados por las complicaciones sociales del levantamiento de masas, empezaron a pensar que había llegado el momento del conservadurismo. En resumen, la forma principal de la política burguesa revolucionaria francesa, y de las subsiguientes de otros países, ya era claramente apreciable. Esta dramática danza dialéctica iba a dominar a ellas generaciones futilas. Una y otra vez veremos a los reformistas moderados de la clase media movilizar a las masas contra la tenaz resistencia de la contrarrevolución. Veremos a las masas pujando más allá de las intenciones de los moderados por su propia revolución social, y a los moderados escindiéndose a su vez en un grupo conservador que hace causa común con los reaccionarios, y una a la izquierda decidida a proseguir adelante en sus primitivos ideales de moderación y con ayuda de las masas, aún a riesgo de perder el control sobre ellas. Y así sucesivamente, a través de repeticiones y variaciones del patrón de resistencia, movilización de masas, giro a la izquierda, ruptura entre los moderados, giro a la derecha, hasta que el grueso de la clase media se pasa al campo conservador o es derrotado por la revolución social. En muchas revoluciones burguesas subsiguientes, los liberales moderados fueron obligados a retroceder o a pasarse al campo conservador apenas iniciadas. Por ello, en el siglo XIX encontramos, que sobre todo en Alemania, esos liberales se sienten poco inclinados a iniciar revoluciones por miedo a sus incalculables consecuencias, y prefieren llegar a un compromiso con el rey y, con la aristocracia. La peculiaridad de la Revolución Francesa es que una parte de la clase media liberal estaba preparada para permanecer revolucionaria hasta el final sin alterar su postura. La formaban los jacobinos, cuyo nombre se dará en todas partes a los partidarios de la Revolución Radical. ¿Por qué? Desde luego, en parte, porque la burguesía francesa no tenía todavía, como los liberales posteriores, el terrible recuerdo de la Revolución Francesa para atemorizarla. A partir de 1794 resultó evidente para los moderados que el régimen jacobino había, u 81 cuatroado la revolución demasiado lejos para los propósitos y la comodidad burgueses, lo mismo que estaba clarísimo para los revolucionarios que el sol de 1793, si volviera a levantarse, brillaría sobre una sociedad no burguesa. Pero otra vez los jacobinos aportarían radicalismo, porque en su época no existía una clase que pudiera proporcionar una coherente alternativa social a los suyos. Tal clase sólo surgiría en el curso de la Revolución Industrial, con el proletariado, o, mejor dicho, con las ideologías y movimientos basados en él. En la Revolución Francesa, ja clase trabajadora, e incluso este es un nombre inadecuado para el conjunto de jornaleros, en su mayor parte no industriales, no representaba todavía una parte independiente significativa. Hambrientos y revoltosos, quizá lo soñaban, pero en la práctica seguían a jefes no proletarios. El campesinado nunca proporciona una alternativa política a nadie, si acaso, de llegar la ocasión, una fuerza casi irresistible o un objetivo casi inmutable. La única alternativa frente al radicalismo burgués, si exceptuamos pequeños grupos de ideólogos o militantes inermes, cuando pierden el apoyo de las masas, eran los sansculots, un movimiento informe y principalmente urbano de pobres trabajadores, artesanos, tenderos, operarios, pequeños empresarios, etc. Los sansculots estaban organizados, sobre todo en las secciones de París y en los clubes políticos locales, y proporcionaban la principal fuerza de choque de la Revolución. Los manifestantes más ruidosos, los amotinados, los constructores de barricadas. A través de periodistas como Maratiebert, a través de oradores locales, también formulaban una política, tras la cual existía una idea social apenas definida y contradictoria, en la que se combinaba el respeto a la pequeña propiedad con la más feroz hostilidad a los ricos, el trabajo garantizado por el gobierno, salarios y seguridad social para el pobre, en resumen, una extremada democracia igualitaria y libertaria, localizada y directa. En realidad, los sansculots eran una rama de esa importante y universal tendencia política que trata de expresar los intereses de la gran masa de hombres pequeños que existen entre los polos de la burguesía y del proletariado, quizá a menudo más cerca de éste que de Acúa, por ser en su mayor parte muy pobres. Podemos observar esa misma tendencia en los Estados Unidos que fersonianismo y democracia jacksoniana, o populismo, en Inglaterra, radicalismo, en Francia precursores de los futuros republicanos y radicales socialistas, en Italia, massinianos y garibaldinos, y en otros países. En su mayor parte tendían a fijarse, en las horas posrevolucionarias, como el a la izquierda del liberalismo de la clase media, pero negándose a abandonar el principio de que no hay enemigos a la izquierda, y dispuestos, en momentos de crisis, a rebelarse contra la muralla del dinero, la economía monárquica o la cruz de oro que sí usifica a la humanidad. Pero el sansculotismo no presentaba una verdadera alternativa. Su ideal, un áureo pasado de aldeanos y pequeños operarios o un futuro dorado de pequeños granjeros y artesanos no perturbados por banqueros y millonarios, era irrealizable. La historia lo condenaba a muerte. Lo más que pudieron hacer, y lo que hicieron en 1793, 1794, fue poner obstáculos en el camino que, dificultaron el desarrollo de la economía francesa desde aquellos días hasta la fecha en realidad, el sansculotismo fue un fenómeno de desesperación cuyo nombre ha caído en el olvido o se recuerda sólo como sinónimo del jacobinismo, que le proporcionó sus jefes en el año R.R.G., entre 1789 y 1791 la burguesía moderada victoriosa, actuando a través de la que entonces se había convertido en asamblea constituyente, emprendió la gigantesca obra de racionalización y reforma de Francia que era su objetivo. La mayoría de las realizaciones duraderas de la revolución datan de aquel periodo, como también sus resultados internacionales más sorprendentes, la instauración del sistema métrico decimal y la emancipación de los judíos. Desde el punto de vista económico, las perspectivas de la asamblea constituyente eran completamente liberales. Su política respecto al campesinado fue el cercado de las tierras comunales y el estímulo a los empresarios rurales. Respecto a la clase trabajadora. La proscripción de los gremios. Respecto a los artesanos, la abolición de las corporaciones. Dio pocas satisfacciones concretas a la plebe, salvo, desde 1790, la de la secularización y venta de las tierras de la iglesia, así como las de la nobleza emigrada, que tuvo la triple ventaja de debilitar el clericalismo, fortalecer a los empresarios provinciales y aldeanos, y proporcionar a muchos campesinos una recompensa por su actividad revolució paría. La constitución de 1791 evitaba los excesos democráticos mediante la instauración de una monarquía constitucional fundada sobre una franquicia de propiedad para los ciudadanos activos. Los pasivos, se esperaba que vivieran en conformidad con su nombre, pero no sucedió así. Por un lado, la monarquía, aunque ahora sostenida fuertemente por una poderosa facción burguesa ex-revolucionaria, no podía resignarse al nuevo régimen. La corte soñaba, e intrigaba para conseguirla con una cruzada de los regios parientes para expulsar a la chusma de gobernantes comuneros y restaurar al ungido de Dios, al cristiatúsimo rey de Francia, en su puesto legítimo. La constitución civil del clero, 1790, un malinterpretado intento de destruir, no a la Iglesia, sino su sumisión al absolutismo romano, llevó a la oposición a la mayor parte del clero y de los fieles, y contribuyó a impulsar al rey a la desesperada y, como más tarde se vería suicida tentativa de huir del país. Fue detenido en Barenes en junio de 1791, y en adelante el republicanismo se hizo una fuerza masiva, pues los reyes tradicionales que avaridonan a sus pueblos pierden el derecho a la lealtad de los súbditos. Por otro lado, la incontrolada economía de libre empresa de los moderados acentuaba las fluctuaciones en el nivel de precios de los alimentos y, como consecuencia, la combatividad de los ciudadanos pobres, especialmente en París. El precio del pan registraba la temperatura política de París con la exactitud de un termómetro, y las masas parisienses eran la fuerza revolucionaria decisiva. No en balde la nueva bandera francesa tricolor combinaba el blanco del antiguo pabellón real con el rojo y el azul, colores de París. El estallido de la guerra tendría inesperadas con Sec 1, lencias al dar origen a la segunda revolución de 1792, la república jacobina del año R.R., y más tarde al advenimiento de Napoleón Bonaparte. En otras palabras, convirtió la historia de la revolución francesa en la historia de Europa. Dos fuerzas impulsaron a Francia a una guerra general, la extrema derecha y la izquierda moderada. Para el rey, la nobleza francesa y la creciente enubración aristocrática y eclesiástica, acampada en diferentes ciudades de la Alemania occidental, era evidente que sólo la intervención extranjera podría restaurar el viejo régimen. Tres Tal intervención no era demasiado fácil de organizar dada la complejidad de la situación internacional y la relativa tranquilidad política de los otros países. No obstante, era cada vez más evidente para los nobles y los gobernantes de derecho divino de todas partes, que la restauración del poder de Luis XVI no era simplemente un acto de solidaridad de clase, sino una importante salvaguardia contra la difusión de las espantosas ideas propagadas desde Francia. Como consecuencia de todo ello, las fuerzas para la reconquista de Francia se iban reuniendo en el extranjero. Al mismo tiempo, los propios liberales moderados, y de modo especial el grupo de políticos agrupado en torno a los diputados del departamento mercantil de la Gironda, eran una fuerza belicosa. Esto se debía en parte a que cada revolución genuina tiende a ser ecuménica. Para los franceses, como para sus numerosos simpatizantes en el extranjero, la liberación de Francia era el primer paso del triunfo universal de la libertad, actitud que llevaba fácilmente a la convicción de que la patria de la revolución estaba obligada a liberar a los pueblos que gemían bajo la opresión y la tiranía. Entre los revolucioilarios, moderados o extremistas, había una exaltada y generosa pasión por expandir la libertad, así como una verdadera incapacidad para separar la causa de la nación francesa de la de toda la humanidad esclavizada. Tanto la francesa como las otras revoluciones tuvieron que aceptar este punto de vista o adaptarlo, por lo menos hasta 1848. Todos los planes para la liberación europea hasta esa fecha giraban sobre un alzamiento conjunto de los pueblos bajo la dirección de Francia para derribar a la reacción. Y desde 1830 otros movimientos de rebelión nacionalista o liberal, como los de Italia y Polonia, tendían a ver convertidas en cierto sentido a sus naciones y mesías destinados por su libertad a iniciarla de los demás pueblos oprimidos. Por otra parte, la guerra, considerada de modo menos idealista, ayudaría a resolver numerosos problemas domésticos. Era tan tentador como evidente achacar las dificultades del nuevo régimen a las conjuras de los emigrados y los tiranos extranjeros y encauzar contra ellos el descontento popular. Más específicamente, los hombres de negocios afirmaban que las inciertas perspectivas económicas, jadevaluación del dinero y otras perturbaciones sólo podrían remediarse si desaparecía la amenaza de la intervención. Ellos y los ideólogos se daban cuenta, al reflexionar sobre la situación de Gran Bretaña, de que la supremacía económica era uno a consecuencia de una sistemática agresividad. El siglo XVIII no se caracterizó porque los negociantes triunfadores fueran precisamente pacifistas. Además, como pronto se iba a demostrar, podía hacerse la guerra para sacar provecho. Por todas estas razones, la mayoría de la nueva asamblea legislativa, con la excepción de una pequeña a la derecha y otra pequeña a la izquierda dirigida por Robespierre, preconizaba la guerra. Y también por todas estas razones, el día que estallara, las conquistas de la revolución iban a combinar las ideas de liberación con las de explotación y juego político. La guerra se declaró en abril de 1792. La derrota, que el pueblo atribuiría, no sin razón, a sabotaje real y a traición, provocó la radicalización. En agosto y septiembre fue denivada la monarquía, establecida la república una e indivisible y proclamada una nueva era de la historia humana con la institución del año R del calendario revolucionario por la acción de las masas de Sants-Culots de París. La edad férrea y heroica de la revolución francesa empezó con la matanza de los presos políticos, las elecciones para la convención nacional, probablemente la samba más extraordinaria en la historia del parlamentarismo, y el llamamiento para oponer una resistencia total a los invasores. El rey fue encarcelado, y la invasión extranjera detenida por un duelo de artillería poco dramático en Balmy. Las guerras revolucionarias imponen su propia lógica. El partido dominante en la nueva convención era el de los girondinos, belicosos en el exterior y moderados en el interior, un cuerpo de elocuentes y brillantes oradores que representaba a los grandes negociantes, a la burguesía provinciana y a la refinada intelectualidad. Su política era absolutamente imposible, pues solamente los estados que emprendieran campañas limitadas con sólidas fuerzas regulares podían esperar mantener la guerra y los asuntos internos en compartimientos estancos, como las damas y los caballeros de las novelas de Jane Austen nacían entonces en Gran Bretaña. Pero la revolución no podía emprender una campaña limitada ni contaba con unas fuerzas regulares, por lo que su guerra oscilaba entre la victoria total de la revolución mundial y la derrota total que significaría la contrarrevolución. Y su ejército, lo que quedaba del antiguo ejército francés, era tan ineficaz como inseguro. Dumouriez, el principal general de la república, no tardaría en pasarse al enemigo. Así pues, sólo unos métodos revolucionarios sin precedentes podían ganar la guerra, aunque la victoria significara nada más que la derrota de la intervención extranjera. En realidad, se encontraron esos métodos. En el curso de la crisis, la joven república francesa descubrió o inventó la guerra total, la total movilización de los recursos de una nación mediante el reclutamiento en masa, el racionamiento, el establecimiento de una economía, de guerra rígidamente controlada y la abolición virtual, dentro y fuera del país, de la distinción entre soldados y civiles. Las, consecuencias aterradoras de este descubrimiento no se veñan con claridad hasta nuestro tiempo. Puesto que, la guerra revolucionaria de 1792-1794 constituyó un episodio excepcional, la mayor parte de los observadores del siglo XIX no repararon en ella más que para señalar, e incluso esto se olvidó en los últimos años de prosperidad de la época victoriana, que las guerras conducen a las revoluciones, y que, por otra parte, las revoluciones ganan guerras inganables. Sólo hoy podemos ver cómo la República Jacobina y el terror de 1793-1794 tuvieron muchos puntos de contacto con lo que modernamente se ha llamado el esfuerzo de guerra total. Los sansculots recibieron con entusiasmo el gobierno de guerra revolucionaria, no sólo porque afirmaban que únicamente de esta manera podían ser derrotadas la contrarrevolución y fa intervención extranjera, sino también porque sus métodos movilizaban al pueblo y facilitaban la justicia social. Pasaban por alto el hecho de que ningún esfuerzo efectivo de guerra moderna es compatible con la descentralización democrática que aspiraban. Por otra parte, los girondinos temían las consecuencias políticas de la combinación de revolución de masas y guerra que habían provocado. Ni estaban preparados para competir con la izquierda. No querían procesar o ejecutar al rey, pero tenían que luchar con sus rivales los jacobinos, la montaña, por este símbolo de celo revolucionario la montaña ganaba prestigio y ellos no. Por otra parte, querían convertir la guerra en una cruzada ideológica y general de liberación y en un desafío directo a Gran Bretaña, la gran rival económica, objetivo que consiguieron en marzo de 1793, Francia estaba en guerra con la mayor parte de Europa y había empezado la anexión de territorios extranjeros, justificada por la recién inventada doctrina del derecho de Francia a sus fronteras naturales. Pero la expansión de la guerra, sobre todo cuando la guerra iba mal, sólo fortalecía las manos de la izquierda, única capaz de ganarla. A la retirada y aventajados en su capacidad de efectuar maniobras, los girondinos acabaron por desencadenar virulentos ataques contra la izquierda que pronto se convirtieron en organizadas rebeliones provinciales contra París. Un rápido golpe de los Sansculots los desbordó el 2 de junio de 1793, instaurando la República Jacobina. L. 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 Cuando los profanos cultos piensan en la Revolución francesa, son los acontecimientos de 1789 y especialmente la República Jacobina del año en los que acuden enseguida a su mente. El almidonado Robespierre, el gigantesco y mujeriego Danton, la fría elegancia revolucionaria de Saint-Just, el Tosco Marat, el Comité de Salud Pública, el Tribunal Revolucionario y la Guillotina son imágenes que aparecen con mayor claridad, mientras los nombres de los revolucionarios moderados que figuraron entre Mirabeal y Lafayette en 1789 y uno los jefes jacobinos de 1793 parecen haberse borrado de la memoria de todos, menos de los historiadores. Los girondinos son recordados sólo como grupo, y quizá por las mujeres románticas, pero políticamente irrelevantes unidas a ellos. Madame Rolando Charlotte Corday. Fuera del campo de los especialistas, se conocen siquiera los nombres de Brissot, Bergnauld, Guadette, etc. Los conservadores han creado una pena y lente imagen del terror como una dictadura histérica y ferozmente sanguinaria, aunque en comparación con algunas marcas del siglo XX, e incluso algunas represiones conservadoras de movimientos de revolución social, como, por ejemplo, las matanzas subsiguientes a la comuna de París en 1871, su volumen de crímenes fuera relativamente inodesto. 17.000 ejecuciones oficiales en 14 meses 9. Todos los revolucionarios, de manera especial en Francia, lo han considerado como la primera red punto pública popular y la inspiración de todas las revueltas subsiguientes. Por todo ello puede afirmarse que fue una época imposible de medir con el criterio humano de cada día. Todo ello es cierto. Pero para la sólida clase media francesa que permaneció tras el terror. Este no fue algo patológico o apocalíptico. Sino el único método eficaz para conservar el país. Esto lo logró. En efecto, la República Jacobina a costa de un esfuerzo sobrehumano. En junio de 1793 60 de los 80 departamentos de Francia estaban sublevados contra París. Los ejércitos de los príncipes alemanes invadían Francia por el norte y por el este. Los ingleses la atacaban por el sur y por el oeste. El país estaba desamparado y en quiebra. Catorce meses más tarde, toda Francia estaba firmemente gobernada, los invasores habían sido rechazados y, por añadidura, los ejércitos franceses ocupaban Bélgica y estaban apurito de iniciar una etapa de veinte años de ininterrumpidos triunfos militares. Ya en marzo de 1794, un ejército tres veces mayor, que antes funcionaba a la perfección y costaba la mitad que en marzo de 1793, y el valor del dinero francés, o más bien de los asignados de papel, que casi lo habían sustituido del todo, se mantenía estabilizado, en Marcaque, lo contraste con el pasado y el futuro. No es de extrañar que Genbon St., André, Jacobino miembro del Comité de Salud Pública y más tarde, a pesar de su firme republicanismo, uno de los mejores prefectos de Napoleón, mirase con desprecio a la Francia imperial que se bamboleaba por las derrotas de 1812-1813. La República del Añolí había superado crisis peores con muchos menos recursos. Primero para tales hombres, como para la mayoría de la Convención Nacional, que en el fondo mantuvo el control durante aquel heroico periodo, el dilema era sencillo, o el terror con todos sus defectos desde el punto de vista de la clase media. O la destrucción de la revolución, la desintegración del Estado Nacional, y probablemente, no existía el ejemplo de Polonia. La desaparición del país. Quizá para la desesperada crisis de Francia, muchos de ellos hubiesen preferido un régimen menos férreo y con seguridad una economía menos firmemente dirigida. La caída de Robespierre llevó aparejada una epidemia de desbarajuste económico y de corrupción que culminó en una tremenda inflación y en la bancarrota nacional de 1797. Pero incluso desde el más estrecho punto de vista, las perspectivas de la clase media francesa dependían en gran parte de las de un Estado nacional unificado y fuertemente centralizado. Y e y fin, podía la revolución que había creado virtualmente host términos nación y patriotismo en su sentido moderno, abandonar su idea de gran nación. La primera tarea del régimen jacovino era la de movilizar el apoyo de las masas contra la disidencia de los girondinos y los notables provincianos, y conservar el ya existente de los sansculots parisienses, algunas de cuyas peticiones a favor de un esfuerzo de guerra revolucionario, movilización general, la levé en masse. Terror contra los traidores y control general de precios, el maximum, coincidían con el sentido común jacovino, aunque sus otras demandas resultaran inoportunas. Se promulgó una nueva constitución radicalísima, varias veces aplazada por los girondinos. En este noble pero académico documento se ofrecía al pueblo el sufragio universal, el derecho de insurrección, trabajo y alimento, y, lo más significativo de todo la declaración oficial de que el bien común era la finalidad del gobierno y de que los derechos del pueblo no serían meramente asequibles, sino operantes. Aquella fue la primera genuina constitución democrática promulgada, por un Estado moderno. Concretamente, los jacobinos abolían sin indemnización todos los derechos feudales aún existentes, aumentaban las posibilidades de los pequeños propietarios de cultivar las tierras confiscadas de los emigrados y, algunos meses después, abolieron la esclavitud en las colonias francesas, con el fin de estimular a los negros de Santo Domingo a luchar por la república contra los ingleses. Estas medidas tuvieron los más trascendentes resultados. En América ayudaron a crear el primer caudillo revolucionario que reclamó la independencia de su país. Toussaint Louverture XI en Francia establecieron la inexpugnable ciudadela de los pequeños y medianos propietarios campesinos, artesanos y terideros, retrógrada desde el punto de vista económico, pero apasionadamente devota de la revolución y la república, que desde entonces domina la vida del país. La transformación capitalista de la agricultura y las pequeñas empresas, condición esencial para el rápido desarrollo económico, se retrasó, y con ella la rapidez de la urbanización, la expansión del mercado interno, la multiplicación de la clase trabajadora e, incidentalmente, el ulterior avance de la revolución proletaria tanto los grandes negocios como el movimiento obrero, se vieron condenados a permanecer en Francia como fenómenos minoritarios, como islas rodeadas por el rilar de los tenderos de comestibles, los pequeños propietarios rurales y los propietarios de cafés, véase posteriormente el capítulo 9. El centro del nuevo gobierno, aún representando una alianza de los jacobinos y los sansculotes, se inclinaba perceptiblemente hacia la izquierda. Esto se reflejó en el reconstruido Comité de Salud Pública, pronto convertido en un efectivo gabinete de guerra de Francia. El Comité perdió a Danton, hombre poderoso, disoluto y probablemente cotompido, pero de un inmenso talento revolucionario, mucho más moderado de lo que parecía, había sido ministro en la última administración real, y ganó a Maximilien de Robespierre, que llegó a ser su miembro más influyente. Pocos historiadores se han mostrado desapasionados respecto a aquel abogado fanático, Dandy de buena cuna que creía monopolizar la austeridad y la virtud, porque todavía encarnaba el terrible y glorioso año N, frente al que ningún hombre era neutral. No fue un individuo agradable. E incluso los que en nuestros días piensan que tenía razón prefieren el brillante rigor matemático del arquitecto de paraísos espartanos. ¿Qué fue el joven Saint Just? No fue un gran hombre y a menudo dio muestras de mezquindad. Pero es el único, fuera de Napoleón, salido de la revolución a quien se rindió culto. Ello se debió a que para él, como para la historia, la república jacobina no era un lema para ganar la guerra. Sino un ideal. El tenible y glorio punto reino de la justicia y la virtud en el que todos los H.M., Bres fueran iguales ante los ojos de la nación y el pueblo el sancionador de los traidores. Yinyaks Roussel y la cristalina convicción de su rectitud le daban su fortaleza. No tenía poderes dictatoriales, ni siquiera un cargo, siendo simplemente un miembro del Comité de Salud Pública, el cual era a su vez un subcomité, el más poderoso. Aunque ese terror, el de esas masas. Cuando ellas le abandonaron, se produjo su caída. La tragedia de Robespierre y de la República Jacobina fue la de tener que perder forzosamente ese apoyo. Un régimen era una alianza entre la clase media y las masas obreras. Pero para los jacobinos de la clase media las concesiones a los sans culotes eran tolera. Bles sólo en cuanto de clase media eran una fuerza decisiva. Además, las necesidades de la guerra obligaban al gobierno a la centralización y la disciplina a expensas de la libre, local y directa democracia de club y de sección de la milicia voluntaria a Xidefi, tal y de las elecciones libres que facilecían a los sans culotes. El mismo proceso que durante la GLJ. Herra civil de España de 1936-1939 fortaleció a los comunistas a expensas de los anarquistas, fue el que fortaleció a los jacobinos de cuños a injusta costa de los sans culotes de Evert. En el 79-4 el gobierno y la política eran monolíticos y corrían guiados por agentes directos del comité o la convención, a través de delegados en misión, y un vasto cuerpo de funcionarios jacobinos en conjunción con orgaruzaciones locales de partido. Por último, las exigencias económicas de la guerra les enajenaron el apoyo popular en las ciudades. El racionamiento y jarrasa de precios beneficiaba a las masas, pero ya correspondiente congelación de salarios las perjudicaba. En el campo, la sistemática requisa de alimentos, que los sansculotes urbanos habían sido los primeros en preconizar, les enajenaban a los campesinos. Por eso las masas se apartaron descontentas en una turbia y resentida pasividad, especialmente después del proceso y ejecución de los ebertistas, las voces más autorizadas del sansculotismo. Al mismo tiempo muchos moderados se alarmaron por el ataque a la derecha de la oposición, dirigida ahora por Danton. Esta facción había proporcionado cobijo a numerosos delincuentes, especuladores, extraperlistas y otros elementos corrompidos y enriquecidos, dispuestos como el propio Danton a formar esa minoría moral, falstafiana. Viciosa y derrochadora que siempre surge en las revoluciones sociales hasta que la supera el duro puritanismo, que invariablemente llega a dominarlas. En la historia siempre los Danton han sido derrotados por los Robespierre, o por los que intentan actuar como Robespierre, porque la rigidez puede triunfar en donde la picaresca fracasa. No obstante, si Robespierre ganó el apoyo de los moderados eliminando la corrupción, lo cual era servir a los intereses del esfuerzo de guerra, sus posteriores restricciones de la libertad y la ganancia desconcertaron a los hombres de negocios. Por último, no agradaban a muchas gentes ciertas excursiones ideológicas de aquel periodo, como las sistemáticas campañas de descristianización, debidas al celo de los sansculotes, y la nueva religión cívica del ser supremo de Robespierre, con todas sus ceremonias, que intentaban neutralizar a los ateos imponiendo los preceptos del divino yin-yax. Y el constante silbido de la guillotina recordando a todos los políticos que ninguno podía sentirse seguro de conservar su vida. En abril de 1794, tanto los componentes del ala derecha como los del ala izquierda habían sido guillotinados y los robespierristas se encontraban políticamente aislados. Sólo la crisis bélica los mantenía en el Po 4, Er. Cuando a finales de junio del mismo año los nuevos ejércitos de la república demostraron su firmeza derrotando decisivamente a los austriacos en Fleurus y ocupando Bélgica, el final se preveía. El nueve y remidor, según el calendario revolucionario, 27 de julio de 1794, la convención derribó a Robespierre. Al día siguiente, el Saint-Just y Couton fueron ejecutados. Pocos días más tarde cayeron las cabezas de 87 miembros de la revolucionaria, comuna de París. Diez mil soldados carecen de calzado. Apodérese de los zapatos de todos los aristócratas de Estrasburgo y entregué los preparados para su transporte al cuartel general mañana a las 10 de la mañana. 12 no fue una fase de vida cómoda, pues la mayor parte de los hombres estaban hambrientos y muchos aterrorizados. Pero fue un fenómeno tan tenible e irrevocable como la primera explosión nuclear, que cambió para siempre toda la historia. Y la energía que generó fue suficiente para barrer como paja a los ejércitos de los viejos regímenes europeos. El problema con el que hubo de enfrentarse la clase media francesa para la permanencia de lo que técnicamente se llama periodo revolucionario 1794 1799 era el de conseguir una estabilidad política y un progreso económico sobre las bases del programa liberal original de 1789 1191 este problema no se ha resuelto adecuadamente todavía aunque desde 1870 se descubriera una fórmula viable para mucho tiempo en la república parlamentaria la rápida sucesión de regímenes directorio 1795 1799 consulado 1799 1804 imperio 1804 1814 monarquía borboica restaurada 1815 1830 monarquía constitucional 1830 1848 república 1848 1851 e imperio 1852 1870 no supuso más que el propósito de mantener una sociedad burguesa y evitar el doble peligro de la república democrática jacobina y del antiguo régimen la gran debilidad de los termidorianos consistía en que no gozaban de un verdadero apoyo político sino todo lo más de una tolerancia y en verse acosados por una rediviva reacción aristocrática y por las masas jacobinas y sans culots de parís que pronto lamentaron la caída de robes y en 1795 en y en 1795 defenderse de ambos peligros periódicas inclinaciones a la derecha o a la izquierda los mantuvieron en un equilibrio precario pero teniendo cada vez más que acudir al ejército para contener las oposiciones era una situación curiosamente parecida a la de la cuarta república y su conclusión fue la misma el gobierno de un general pero el directorio dependía del ejército para mucho más que para la supresión de periódicas con juras y levantamientos varios de 1795 conspiración de Baveuf en 1796 fructidor en 1797 Florea en 1798 Pradial en 1799 13 La inactividad era la única granfa de poder para un régimen débil e impopular pero 10 que la clase media necesitaba eran iniciativas y expansión el problema irresoluble en apariencia lo resolvió el ejército que conquistaba y pagaba por sí y más aún su botín y sus conquistas pagaban por el gobierno puede sorprender que un día el más inteligente y hábil de los jefes del ejército ese ejército hiciera caso omiso de aquel endeble régimen civil este ejército revolucionario fue el hijo más formidable de la república jacobina de levan masa de ciudadanos revolucionarios se convirtió muy pronto en una fuerza de combatientes profesionales que abandonaron en masa cuantos no tenían afición o voluntad de seguir siendo soldados por eso conservó las características de la revolución al mismo tiempo que adquiría las de un verdadero ejército tradicional típica mixtura bonapartista la revolución consiguió una superioridad militar sin precedentes que el soberbio talento militar de napoleón explotaría pero siempre conservó algo de leva improvisada en la que los reclutas apenas instruidos adquirían veteranía y moral a fuerza de fatigas se desdeñaba la verdadera disciplina castrense los soldados eran tratados como hombres y los ascensos por méritos es decir la distinción en la batalla producían una simple jerarquía de valor todo esto y el arrogante sentido de cumplir una misión revolucionaria hizo al ejército francés independiente de los recursos de que dependen las fuerzas más ortodoxas nunca tuvo un efectivo sistema de intendencia pues vivía fuera del país y nunca se vio respaldado por una industria de armamento adecuada a sus necesidades nominales pero ganaba sus batallas tan rápidamente que necesitaba pocas armas en 1806 la gran máquina del ejército prusiano se desmoronó ante un ejército en el que un cuerpo disparó sólo uno cuatrocientos cañonazos los generales confiaban en el ilimitado valor ofensivo de sus hombres y en su gran capacidad de iniciativa naturalmente también tenía la debilidad de sus orígenes aparte de Napoleón y de algunos pocos más su general ato y su cuerpo de estado mayor era pobre pues el general revolucionario o el mariscal napoleónico eran la mayor parte de las veces el tipo del sargento o el oficial ascendidos más por su valor personal y sus dotes de mando que por su inteligencia el ejemplo más típico es el del heroico pero estúpido mariscal Ney Napoleón ganaba las batallas pero sus mariscales ricos y propicios para el saqueo bélgica el norte de italia y alemania en que se inició se denumbaría como veremos en los vastos territorios de polonia y de rusia su total carencia de servicios sanitarios multiplicaba las bajas entre 1800 y 1815 napoleón perdió el 40 por cien de sus fuerzas cerca de un tercio de esa cifra por deserción pese y surró entre hombres que no murieron en el campo de batalla sino a consecuencia de heridas enfermedades agotamiento y feñó en resumen fue un ejército que conquistó a toda europa en poco tiempo no sólo porque pudo sino también porque tuvo que hacerlo por otra parte el ejército fue una carrera como otra cualquiera de las muchas que la revolución burguesa había abierto al talento y quienes consiguieron éxito en ella tenían un vivo interés en la estabilidad interna como el resto de los burgueses esto fue lo que convirtió al ejército a pesar de su jacobinismo inicial en un pilar del gobierno postermidoriano y a su jefe bonaparte en el personaje indicado para concluir la revolución burguesa y empezar el régimen burgués el propio Napoleón bonaparte aunque de condición hidalga en su tierra natal de Córcega fue uno de esos militares de carrera nacido en 1769 ambicioso disconforme y revolucionario comenzó lentamente su carrera en el arma de artillería una de las pocas ramas del ejército real en la que era indispensable una competencia técnica durante la revolución y especialmente bajo la dictadura jacobina a la que sostuvo con energía fue reconocido por un comisario local en un frente crucial siendo todavía un joven corzo que difícilmente podía tener muchas perspectivas como un soldado de magníficas dotes y de gran porvenir el año y ascendió a genera y sobrevivió a la caída de robes pie p y su habilidad para cultivar útiles relaciones en pañes le ayudó a superar aquel dif y un momento encontró su discusión posible en el primer soldado de la república que actuaba virtualmente con independencia de las autoridades civiles el poder recayó en parte en sus manos y en parte él mismo lo arrebató cuando las invasiones extranjeras de 1799 revelaron la debilidad del directorio y la indispensable necesidad de su esp hada enseguida fue nombrado primer cónsul luego cónsul vitalicio por último emperador y como por milagro los irresolubles problemas del directorio encontraron solución al cabo de pocos años francia tenía un código civil un concordato con la iglesia y hasta un banco nacional el más patente símbolo de la estabilidad burguesa y el mundo tenía su primer mito secular los viejos lectores o los de los países anticuados reconocerán que el mito existió durante todo el siglo 19 en el que ninguna sala de la clase media estaba completa si faltaba su gusto y cualquier escritor afirmaba aunque fuera en broma que no había sido un hombre sino un dios sol la extraordinaria fuerza expansiva de este mito no puede explicarse adecuadamente ni por las victorias napoleónicas ni por la propaganda napoleónica ni siquiera por el indiscutible genio de Napoleón como hombre era indudablemente brillantísimo versátil inteligente e imaginativo aunque el poder le hizo más bien desagradable como general no tuvo igual como gobernante fue un proyectista de soberbia eficacia enérgico y ejecutivo jefe de un círculo intelectual capaz de comprender y supervisar cuánto hacían sus subordinados como hombre parece que irra cuatro llaba un halo de grandeza pero la mayor parte de los que dan testimonio de esto como boete sin género de dudas era un gran hombre y quizá con la excepción de Lenin su retrato es el único que cualquier hombre medianamente culto reconoce con facilidad incluso hoy en la galería iconográfica de la historia aunque solo sea por la triple marca de su peor talla el pelo peinado hacia delante sobre la frente y la mano derecha punto metida entre el chaleco mito napoleónico se basó menos en los méritos de Napoleón que en los hechos únicos entonces de su carrera los grandes hombres conocidos que estremecieron al mundo en el pasado habían empezado siendo reyes como Alejandro Magno o Patricios como Julio César pero Napoleón fue el petit caporal que llegó a gobernar un continente por su propio talento personal esto no es del todo cierto pero su ascensión fue lo suficientemente meteórica y alta para ser razonable la afirmación todo joven intelectual devorador de libros como el joven Bonaparte autor de malos poemas y novelas y adorador de Rouseau pudo desde entonces ver al cielo homo su límite hijos laureles rodeando su monograma todo hombre de negocios tuvo desde entonces un nombre para su ambición ser el cruisé se utiliza todavía un Napoleón de las finanzas o de la industria todos los hombres vulgares se conmovieron ante el fenómeno único hasta entonces de un hombre vulgar que llegó a ser más grande que los nacidos para llevar una corona Napoleón dio un nombre propio a la ambición en el momento en que la doble revolución había abierto el mundo a los hombres ambiciosos y aún había más suficientemente discípulo de Rousseau para ser también el hombre romántico del siglo XRX era el hombre de la revolución y el hombre que traía la estabilidad en una palabra era la figura con la que cada hombre que rompe con la tradición se identificaría en sus sueños para los franceses fue además algo mucho más sencillo el más afortunado gobernante de su larga historia triunfó gloriosamente en el ex teulior pero también en el interior estableció o restableció el conjunto de las instituciones francesas tal y como existen hasta hoy en día claro que muchas quizá todas de sus ideas fueron anticipadas por la revolución y el directorio por lo que su contribución personal fue hacer las más conservadoras jerárquicas y autoritarias pero si sus predecesores las anticiparon él franceses los códigos que sirvieron de modelo para todo el mundo burgués no anglosajón fueron napoleónicos la jerarquía de los funcionarios públicos desde prefecto para abajo de los tribunales las universidades y las escuelas también fue suya las grandes carreras de la vida pública francesa ejército administración civil enseñanza justicia conservan la forma que les dio Napoleón Napoleón proporcionó estabilidad y prosperidad a excepto al cuarto de millón de franceses que no volvieron de sus guerras e incluso a sus parientes les proporcionó gloria sin duda los ingleses se consideraron combatientes de la libertad frente a la tiranía pero en 1815 la mayor parte de ellos eran probablemente más pobres y estaban peor situados que en 1800 mientras la situación social y económica de la mayoría de los franceses era mucho mejor pues nadie salvo los todavía menospreciados jornaleros había perdido los sustanciales beneficios económicos de la revolución no puede sorprender por tanto la persistencia del bonapartismo como ideología de los franceses apolíticos especialmente de los campesinos más ricos después de la caída de Napoleón un segundo y más pequeño Napoleón sería el encargado de desvanecerlo entre 1 851 y 1870 Napoleón sólo destruyó una cosa la revolución jacobina el sueño de libertad igualdad y fraternidad y de la majestuosa ascensión del pueblo para sacudir el yugo de la opresión sin embargo este era un mito más poderoso aún que el napoleónico ya que después de la caída del emperador sería ese mito y no la memoria de aquel el que inspiraría las revoluciones del siglo 19 incluso en su propio país